¿Qué es la Fábrica Mayor? ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Qué es lo que están reclamando? ¿Y cómo sigue esto? No, hoy estamos, hoy es el cuarto día de reclamo. Vinimos a acompañar lo que vienen reclamando los trabajadores de este establecimiento, del Acto Mayor, hace ya aproximadamente tres años. Los dirigentes de la seccional Cañuelas, que pertenece al radio de acción de esta empresa, han venido intentando sostener un diálogo, tratando de solucionar en una mesa de diálogo los reclamos de los trabajadores, pero no es una empresa muy predispuesta al diálogo. Obviamente la paciencia de los trabajadores se terminó, nosotros le trasladamos que la única alternativa era que ellos ejerzan un derecho constitucional, que es el derecho a huelga, para que el sector empresario también entienda de que los trabajadores tienen derechos, de que él los tiene que respetar y que se le tiene que ajustar a la ley. Eber, ¿cuál es el reclamo concreto? Bien, tengo un abanico de reclamos que estamos haciendo, pero te lo voy a puntualizar o sintetizar en lo principal y en lo más grave que consideramos nosotros. Hay cuatro personas que están trabajando en forma irregular, no están registrados, están en negro. Hay una persona que en este caso se excusa a él que no lo blanquea porque es una persona que cobra una pensión por discapacidad. Hace muchísimo tiempo lo tiene en negro y todos sabemos que no tener registrado a los trabajadores como corresponde, son muchos los riesgos que se corren trabajando en una fábrica y la verdad que nosotros priorizamos la vida de los trabajadores. Después está la parte de los salarios. Esta es una industria láctea, ellos le llaman una empresa familiar, pero es una industria láctea, elaboran productos lácteos, procesan productos lácteos, venden productos lácteos. Por consiguiente, los trabajadores tienen que estar bajo el convenio 2 barra 88 que nuclea los intereses laborales de los trabajadores lecheros de todo el país. Él tiene un sector de trabajadores en Atilra y otro sector en distintos gremios, UATRE, alimentación, comercio, que no son... La actividad que ellos desarrollan en este establecimiento es lácteo, por consiguiente, tiene que estar encuadrado en nuestro convenio colectivo de trabajo. Después hay, obviamente, condiciones de trabajo que no condicen con lo que necesita un trabajador para prestar servicio. También hay una cuestión muy grave que no cumplen con ningún protocolo de COVID-19. Ningún compañero, ningún trabajador, no les dan la ropa de trabajo, los elementos de seguridad para poder desarrollar su tarea como corresponde. Lo que no han trasladado en estos días del sector empresario es que ellos reconocen las irregularidades, saben que no corresponde que estén encuadrados. Te lo digo yo, puedo estar diciéndote una cosa y el sector empresario otra. Lo que sí hoy se va a llevar adelante es la tercera audiencia. Ya han reconocido que esas irregularidades existen y argumentan que corresponde, pero que ellos no pueden. Entonces nosotros los invitamos a que ellos abran los libros que demuestren concretamente que la situación económica y financiera de la empresa no puede sostener los salarios que corresponden a los trabajadores y que nosotros le podemos dar un tiempo para que vaya normalizando. Hay cuestiones que no la podemos dejar pasar. Trabajadores negros en este país, en ningún país puede existir. Nosotros sabemos lo importante de tener registrados a los trabajadores. También es un beneficio para él. Los compañeros no tienen hora social, no tienen una aseguradora de riesgo de trabajo por cualquier situación que pueda pasar en esta empresa. Y la cuestión de seguridad, higiene, deja mucho que desear. Están las vidas de los trabajadores de por medio. Pero obviamente sabemos que ellos estuvieron mediatizando. Ustedes pueden ver que nosotros estamos en forma pacífica. Hoy también se movilizaron la gente del pueblo, producto de lo que generó una movilización. Yo sé que es un pueblo y la gente no está acostumbrada a este tipo de reclamos. Pero nosotros también tratamos de dar nuestra versión. Nosotros vinimos para defender los derechos de los compañeros. Nos vamos a quedar el tiempo que sea necesario. Pero la verdad que queremos que empiece a producir la empresa. Ojalá que la audiencia que en estas horas se va a llevar adelante lo podamos solucionar. Eber, ¿los trabajadores tienen opción de elegir a quién quieren pertenecer? ¿A qué sindicato o a qué rubro quieren pertenecer? ¿Eso se puede elegir o eso ya está por ley asumido que son de uno o de otro? Porque acá trabajan con animales y lo que dicen también es que alimentan a los animales. Por eso creen pertenecer o quieren pertenecer al rubro de alimentación. No, bueno, está buena la pregunta porque también está buena la audiencia, aquellos que por ahí vean la nota. No lo digo yo, lo dice la ley. Que de acuerdo a la actividad que desarrolla cada trabajador tiene que estar encuadrado en un determinado convenio colectivo de trabajo. Si a vos te transmitieron o están transmitiendo de que los compañeros trabajan con animales, acá están los trabajadores. No trabajan con animales. Al menos no están acá. Deben tener sus tamos y obviamente los trabajadores que están en el campo tienen que estar en otro convenio colectivo de trabajo que es UATRE. Pero los compañeros desempeñan una tarea dentro de una planta industrial que elaboran productos lácteos, traen la materia prima, la procesan, la elaboran, la envasan y la venden. Los compañeros tienen que estar escuadrados. Eso no hay discusión. Y acá no hay una disputa de querer quitarles afiliados. La mejor con las organizaciones de UATRE y alimentación porque a nosotros no se nos ocurriría ir a una fábrica de alfajores y encuadrar a los compañeros trabajadores en el convenio nuestro lácteo porque no tendría nada que ver. Y creo que ellos también lo entienden de esa manera. No tiene nada que ver. Acá no hay una disputa sindical ni una pelea por encuadramiento. Nosotros queremos que a los compañeros se lo encuadren en el convenio de su actividad, que se le pague el salario que corresponde de acuerdo a lo que marca nuestro convenio colectivo de trabajo y que cuente con las condiciones de trabajo dignas como tiene que tener cualquier trabajador y cualquier trabajadora en el ámbito de nuestro país. Bien, Eber, con la última y agradecerte por este tiempo que nos estás brindando y por la explicación de las cosas que por ahí quedan la duda en los televidentes, en los oyentes, porque, bueno, los comentarios son muchos, pero uno no sabe si no habla con la fuente de qué se trata. Con respecto a alguna producción que había en la fábrica y que se tuvo que tirar, ¿cuál sería alguna versión, nos llegó también, de que habría habido algunas gomas rotas de algún vehículo? ¿Qué hay de cierto en eso? O por lo menos, ¿tienen algo que ver ustedes con todo eso? Mirá, primero nos fuimos enterando muy esporádicamente lo que estaba circulando por las redes sociales y por los diferentes medios de comunicación de acuerdo a la versión del sector empresario. Yo lo que le puedo decir a los vecinos de Gobernador Udaondo, a aquellos que estén viendo esta nota, que hace cuatro días que estamos en forma pacífica reclamando, los compañeros ejerciendo un derecho constitucional, que es el derecho a huelga, no prestando servicio en el establecimiento. Acá no se bloqueó ninguna empresa. El acceso y el ingreso y egreso, tanto de personas como de vehículos, no se impidió en ningún momento. Tuvimos una custodia policial las 24 horas, los cuatro días que estamos en este reclamo puntual. No hemos molestado absolutamente a nadie. No hemos ejercido ningún hecho vandálico ni de violencia. Sí, me parece, que si ellos están denunciando, no hay que denunciar en las redes sociales y en los medios de comunicación. Deberían hacer una denuncia, ir con las pruebas, y a nosotros nos tendría que haber llegado alguna notificación. Por ese lado, no tuvimos ninguna notificación. Pueden ir a hacer una denuncia y obviamente nosotros tenemos el derecho de defendernos y demostraremos claramente que nosotros no ejercimos ningún hecho vandálico ni en la empresa, ni hemos faltado el respeto ni agredido a ninguna persona. No hemos expresado libremente, como corresponde, dentro de los marcos y de las condiciones normales y habituales que se tienen que llevar adelante los reclamos. Después de la parte laboral, que también están desmintiendo, que estamos reclamando cuestiones que no corresponden, el Ministerio de Trabajo hace cuatro días viene llevando sucesivas audiencias para acercar a las partes y que esto se solucione. Y yo sé que hay varios sectores políticos interesados en que esto se reactive. Nosotros somos los principales interesados en que esto vuelva a producir. Pero obviamente lo prioritario para nosotros es que los compañeros trabajen, vuelvan a la actividad, pero de acuerdo a como corresponda. Le transmito la tranquilidad, hoy vinieron los vecinos a expresarse libremente en favor del dueño de la empresa que hace muchísimos años que está instalado y se maneja como se manejaban en el año 1800, como un patrón de estancia. Y yo sé que debe hacer muchos favores y la gente le debe agradecer, pero le recomiendo a Mayor y a la familia Mayor, que estamos en el siglo XXI, en el año 2021, atravesando una pandemia, se tiene que ajustar, trabajar y obrar como un empresario. Y nosotros les damos las garantías, tanto a los vecinos como a los trabajadores, que nosotros únicamente venimos a defender los intereses de ellos. Una vez solucionado esto, estamos dispuestos a acompañar, como hemos acompañado a un montón de empresas PYME. Acá, a muy pocos kilómetros, hay una empresa de ocho trabajadores. Está dentro de la actividad nuestra, están todos en Atilra, cobran los salarios que les corresponde, están en la categoría que les corresponde. Entonces, ¿cómo puede ser que una empresa pueda cumplir, pagar los salarios de nuestro sector, y una empresa que claramente no muestra ni abre los libros, dice que no lo puede hacer? Pero ojalá que esto tenga una pronta solución, que puedan disfrutar los productos del acto mayor. Yo no tuve la oportunidad de gustarlo, pero me dicen que son muy buenos, han obtenido premios. Y ojalá que la sociedad y la población en general pueda seguir degustando esos productos y que al empresario le vaya bien. Nosotros queremos que a Mayor le vaya bien, que produzca más, que venda más, que genere puestos de trabajo, pero como marca la ley. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes, a los dos medios de comunicación y varios medios de comunicación que nos han dado la oportunidad de que también llegue la versión de parte de los trabajadores, que llegue también la versión de parte de Atilra, y que la gente evalúe. Nosotros tenemos nuestra posición. Igualmente ya está interviniendo el Ministerio de Trabajo y yo creo que se va a cumplir como corresponde con la ley. Gracias. 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 Gracias.